El que apaña los carreres te desaparece No eres chévere chico, te lavaron el cerebro ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué te está ocurriendo? Estás perdiendo el brillo, vamos por un cigarrillo Sacas algo del bolsillo que esta noche la hacemos Dime dónde nos juntamos y algo nos tomamos No puedes cambiar de la noche a la mañana Eres joven y un fin de semana de jarana Nos espera, te tapas a botellas esta noche Se pierde la cordura, se pierde la cordura Espera, espera, ese ya no soy yo Quien distorsionó su alma, en el mundo se enredó El que caminó en valles de sombra y de muerte Dañando su imagen entre la gente Ya no más separé lo bueno de lo malo Si no aceptas como soy, pues vete de mi lado Mi mundo errado quedó en el pasado Me ofrecieron algo bueno y nuevo No me digas que te convertiste Serás un chiste para Como el hijo pródigo Regresé al hogar de mi padre Que me lavó con su sangre Y me recordó de dónde vengo yo A que le sigo John Ross Me recogió del hoyo en quien un día Me dio su apoyo Lo que muchos no hicieron Cuando estaba descajido Un corazón comprimido Arregló a un rostro pálido Le dio color Que estás hablando H2 De mi salvador Poco a poco te estás volviendo loco Dime lo que quieras Seguro estoy Con Dios no me equivoco Sigan con lo suyo No me desenfoco Mi decisión seguirte a ti Tú llegaste Te quiero seguir Vigir a mi camino Enamórame De ti tengo sed Debo aprender Amarte Valorarte Mi pasado No quiero volver Déjate mi error Corrígeme Con tu amor Disciplíname Ahora más seguro Y en lo oscuro No me pierdo Le hice la gele al infierno Me desvíe Camino hacia el reino Reino Me gritaron Vuelvan los mambo Vamos por un chimbombo Y un melón con vino Tranquilos chiquillos Que ahora combino Pase amor Y mi vida Tiene sabor divino Quieren la receta Pues se la comparto Pa' que salgan del desierto Mi droga alivia el cuerpo No acelera el pulso Mi droga hace efecto Y no es en polvo Estado sobrio No se pierde el equilibrio Quieren el contacto Proveedor perfecto Toma nota Se llama Jesucristo Razón por la que existo Soy libre y no me resisto Voy atento y dispuesto A hacer su voluntad Lo que no me sirve Simplemente no lo vengo Fue mi decisión Seguirte a ti Tú llegaste Te quiero servir De ti a mi camino Enamórame De ti tengo sed Debo aprender Amarte Valorarte Mi pasado No quiero volver Llévate mi error Corrígeme Con tu amor Discipliname Fue mi decisión hermano Seguir a Cristo Que cambió mi vida Que le dio sentido Dice su palabra Que de modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Gracias a mi Padre Jesucristo Ración por la que existo Soy libre y no me resisto E un buen desafío Y un buen desafío Bilo que banda es De nada QueLE sus必然 Pero no me sirve Empezamos La�� Dice su burial Gracias por ver el video.